Llorando en penitencia A tu veras y un día yo fui Llorando en penitencia A tu veras y un día yo fui Llorando en penitencia A tu veras y un día yo fui Llorando en penitencia A tu veras y un día yo fui Llorando en penitencia A tu veras y un día yo fui Llorando en penitencia A tu veras y un día yo fui Llorando en penitencia Música Ay, pasa una mujer llorando Ay, dicen que la pertenecerán Dicen que la pertenecerán Ay, que la muerte va buscando Ay, pasa una mujer llorando 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 Quisiera Dios, reina ah 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 de ah 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 Para el cielo, ahí va, va, va y vuelvo a habitar, ahí va un verde, vive mi corazón, ahí va un verde nuevo y vivo a habitar. Hay por el cielo, un tono nuevo, hay por el cielo, un tono nuevo, he encontrado la verdad. ¡Bravo!